Señor amado, gracias te damos por esta otra clase que nos estás permitiendo tener en el presente. Vamos a continuar con el ministerio de la iglesia en cuanto a la lección que tiene que ver con las ordenanzas que estipulaste para que tu iglesia lo cumpliera. En el nombre de Jesús damos muchas gracias también. Continuamos con la lección que tiene que ver con las ordenanzas del Señor. Es la parte número 3 de las ordenanzas del Señor. Ya dijimos el bautismo y la Santa Cena. El día de hoy vamos a considerar la Santa Cena, la institución de la Santa Cena. La institución, esa institución de la Santa Cena fue establecida por el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. En lo cual lo dijo con las siguientes palabras que están en Lucas 22, 19 al 20 que dice Y tomó el pan y dio gracias y lo dio y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros he estado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces ahí tenemos este aspecto de cuando el Señor Jesús lo había instituido estando acá en la tierra y lo dijo. Hagan esto en memoria de mí, es decir, que era en recuerdo del Señor Jesucristo. Tenemos ese propósito de la institución de la Santa Cena. Su observancia en la iglesia primitiva, dice en Hechos 2, 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. En la iglesia primitiva participaban en el partimiento del pan, participaban de la Santa Cena o la Cena del Señor. Los nombres dados a la Cena del Señor, se lo conoce por ejemplo también como Cena o Mesa del Señor. Dice en primera a los Corintios 11, 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Cena del Señor. Tenemos ese denominativo de la Cena del Señor para la Santa Cena. Como también tenemos el denominativo para la Santa Cena como el partimiento del pan. Por ejemplo en Hechos 2, 42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí tenemos el partimiento del pan como otro denominativo de la Santa Cena. También se lo denomina como comunión. Por ejemplo, primera a los Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahí se repite, ¿no? Comunión, comunión, concerniente a la Cena del Señor o a la Santa Cena. Otros nombres instituidos o introducidos posteriormente, ¿no? Esto especialmente dentro de la iglesia de Roma, se lo conoce como la Eucaristía. Esta palabra de Eucaristía se lo colocó porque tuvo su origen en la acción de gracias, por ejemplo en el griego, que significa eso. Y esa acción de gracias la había dado el Señor momentos antes del partimiento del pan. Por eso le llama Eucaristía. Y se le llama Misa porque anuncia al final de la celebración de aquel agradecimiento que el Señor había hecho, ¿no? Y esto se lo coloca así en la iglesia católica, ¿no? Por eso la cúspida del asunto central es la Santa Cena en la iglesia católica, ¿no? Como parte del problema, digamos, no es que sea simbólico para ellos, porque vamos a ver más adelante cómo ellos consideran la transubstanciación. Es decir, que realmente es el cuerpo y la sangre de Cristo que se está tomando dentro de la iglesia o dentro de la misa. Por eso es el punto más central dentro de la iglesia católica. ¿Quiénes deben participar en la Santa Cena? ¿O quiénes deben ser admitidos para participar de la Santa Cena? Deben ser admitidos todos los miembros de una iglesia local sin ningún impedimiento disciplinario, ¿no? O sea, cualquiera persona que pertenece a la iglesia local y que no tenga ningún impedimiento disciplinario puede participar de la Santa Cena. El contenido de la Cena del Señor, el punto de vista católico. Acá está, por ejemplo, la visión de la iglesia católica concerniente a la Santa Cena. Ellos creen en la transubstanciación, que es un término que se maneja y que significa transubstanciación. Ellos consideran que las expresiones cuando dijo el Señor, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, y cuando las pronuncia el sacerdote, realmente se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, cuando uno va a comulgar, está realmente comiendo y bebiendo, en este caso, la sangre y el cuerpo de Cristo. La misa es un sacrificio expiatorio, por otra parte, ¿no? Y que beneficia solamente a cuantos pueden beneficiarse. ¿Y quiénes pueden beneficiarse de la Santa Cena? Los que hicieron su primera comunión y quienes se confiesan. Es decir, que una persona que hizo su primera comunión no puede participar en la Santa Cena. Entonces, ahí vemos que la misa es un sacrificio expiatorio que beneficia solamente a las personas que hicieron la primera comunión y a las personas que se confesaron delante del Padre. Y ahí tenemos una distorsión, ¿no? En dos distorsiones. Uno en la transubstanciación y otro en creer que esto, pues, al comulgar, realmente se está participando del sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces, cada domingo se participa de ese sacrificio expiatorio que se está dando en ese mismo instante. Porque el cuerpo y la sangre de Cristo, pues, nuevamente son introducidos por esa creencia de la transubstanciación en la hostia y en el vino. El punto de vista de Lutero. Vamos a considerar tres personajes históricos dentro de la iglesia cristiana, así que se desaltaron en su momento. ¿Y cuál fue su opinión sobre la Santa Cena? Por ejemplo, Martín Lutero, si bien no creía en la transubstanciación, sí creía que comulgar con fe hacía que se tome corporalmente y realmente del cuerpo y la sangre de Jesucristo presentes en el pan y el vino. Tenemos ahora el punto de vista de Calvino, que decía, al comulgar por la fe se participa espiritualmente del verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Tenemos otro que es el punto de vista de Zwinglio, y esta es la correcta interpretación de la Santa Cena en el tiempo de la Reforma, no Lutero ni Calvino, sino de Zwinglio, que decía, Según Zwinglio, los elementos del pan y el vino son simples símbolos sagrados de la obra de Cristo. El mismo equivale a creer en la obra de la redención llevada a cabo en el Calvario. Así la Santa Cena es un medio de gracia como símbolo. Significado de la Santa Cena o de la Cena del Señor. El significado es memorial, es decir, que ustedes lo lean en la casa, ¿no? El memorial expresa un signo objetivo con el propósito de recordar algo. Es algo objetivo porque este memorial expresa, pues, el rito expresado externamente de la Santa Cena, que es recordatorio, a diferencia de la otra palabra que aparece ahí. El sello de un nuevo pacto, ¿no? Es un mejor pacto en comparación del pacto mosaico que antiguamente había dado entre el bueno de Dios hacia el pueblo de Israel. Este es el nuevo pacto que estamos viendo, ¿no? Que es en la sangre de Cristo, como él mismo lo dijo. Vamos a leer Hebreos 8, 6 al 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y a través de este nuevo pacto, la iglesia es parte del nuevo pacto. Y la futura restauración de Israel, pues, va a participar de este nuevo pacto. La Santa Cena es un banquete festivo. El Señor dijo en Lucas 22, 15, en la última parte sobre este banquete festivo, su expresión fue lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? En primera, los Corintios 5, 7, dice, Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y debemos alegrarnos, ¿no? Porque esto, pues, representa nuestra salvación. Así como en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de Israel, antes de su salida de Egipto, Pascua significa pasar de largo. ¿Y quién pasó de largo? El ángel de la muerte. Y en el presente nosotros hemos sido liberados de la muerte porque Cristo es nuestra Pascua. Él nos liberó de la muerte por la salvación que nos dio a nosotros. Y, por tanto, debe ser un banquete festivo. Pero, pues, la Santa Cena es una comunión fraternal. Es decir, cuando estamos hablando de comunión, estamos hablando de algo puesto en común. Y esta palabra comunión es algo puesto en común. ¿Y qué es lo puesto en común? Es Cristo en nuestras vidas, lo que nos une a nosotros. Dice primero a los Corintios 10, 16 al 17, sobre esas palabras comunión, que se repite dos veces comunión, en el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahí tenemos la unión de la iglesia que es por tener en común al Señor Jesucristo. Gracias, Señor amado, porque hemos comprendido y recordado muchos aspectos de la cena del Señor que tú lo estipulaste acá en la tierra cuando estuviste y es como memorial para que nosotros lo hagamos y con eso recordemos tu muerte, sepultura y resurrección hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.